Estamos en Dallas, Texas y desde aquí haremos un recorrido empezando con esta, la escultura del Travelling Man o del Hombre Viajero. Y por supuesto que hay mucho más, así que ¡arrancamos! Este es uno de los atractivos más emblemáticos de la ciudad, la Runyon Tower. Este torre que tiene cerca de 174 metros de altura y hasta arriba hay una esfera en la que sí, nosotros estamos parados. Te permite que tengas una vista 360 de Dallas. Y vaya que hay una muy buena vista. Aliados de la tecnología y milenias, esto es para ustedes. Si es que observen esta pantalla, aquí tenemos la esfera y un menú diferente. Algo muy importante es que en esta opción tú puedes observar la vista completamente en vivo. Es así como se ve la estructura y en la esfera están todas las luces. En total son más de 9 mil y pueden cambiar hasta en dos millones de colores distintos. Hay temáticas diferentes, así que siempre que vengas encontrarás algo distinto. El 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy, el presidente de Estados Unidos, transitaba por esta calle en una caravana. Fue justo aquí, en esta cruz, donde recibió el último disparo, ese que acabaría con su vida. Este edificio que originalmente era un depósito de libros es el museo del sexto piso, de donde se realizaron los disparos. Y dentro de ahí te explican todo lo sucedido. El asesinato ocurrió exactamente desde aquí. Aquí se encontraba el tirador, justo como se encuentran colocadas las cajas y los logotipos que son completamente originales en este depósito de libros. Las cajas se han puesto más o menos en el mismo lugar en que Lee Harvey Oswald las colocó. Precisamente las pone de esa manera. Aquí podemos tener una vista muy similar a la que tenía Lee Harvey Oswald, porque esta es la ventana adyacente. Allí es donde, después de mucho esfuerzo para salvarle la vida, él fallece. Miren nada más quién nos acompaña. Una rana, porque estamos en Perot, el Museo de Ciencia y Naturaleza, uno de los lugares favoritos para los niños. Este es un laboratorio abierto y están las expertas trabajando en diferentes piezas. Estas piezas fueron encontradas en su mayoría en Alaska y son partes de dinosaurios. Un proceso que puede llevar muchísimos meses. Aquí los fósiles son algo de todos los días. Algo único que tiene este lugar es este cuerpo humano. Es de una mujer que lo donó y lo cortaron de forma muy delgada para que puedas apreciar lo complicado, lo perfecto y lo bello que es el ser humano. Este es un simulador de un temblor, de un sismo. ¡Ah! Haremos una parada para que conozcan las verdaderas margaritas, ya que se inventaron en Texas. O sea, las margaritas frappeadas son de aquí. Sí, claro. Olga, gracias por venir. Miren nada más qué bonito esto. Es como un polvo de nieve, ¿verdad? Exacto. Para adultos. A través, lo pueden repetir una vez. Y como aquí todo está iluminado durante la noche, el paisaje es muy atractivo. Vean, hasta los edificios tienen luz en el contorno. Esta ciudad es una fusión de culturas que garantiza la diversión de toda la familia. ¿Estás viendo? ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Recibe nuevo día! ¡Llénate la vida! ¡Canta una canción! ¡Venga! 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 ¡Venga el amor! ¡Se asol y te acaricie! ¡Y que acompañe tu voz! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!